Para todo, vuelvo a entregarte solo a ti mi corazón, las reglas del juego no funcionaron mi amor Hoy voy a pedirte que seas solo mía, para toda la vida Vuelvo a entregarte solo a ti mi corazón, las reglas del juego no funcionaron mi amor No llores más que aquí tienes un amigo, el que te escuche, el que te ama y el que está feliz contigo Y es que sueño tanto con tenerte aquí a mi lado, que nos perdemos juntos y estar todavía abrazados Sé que no te gusta demostrar tus sentimientos, que pareces tan fuerte aunque por dentro estés sufriendo Mi niña fuerte de corazón sincero, quiero confesarte que perdido en este juego Calle en tus brazos, me enamoraste, sé que no debías, sé que tú no lo planeaste Pero en tus ojos yo miro algo similar, dime que es, dime que me amas igual Quiero avanzarte sin que me le ponga nada, quiero besarte cuando me pongan gana Y tomar tu mano sin escondernos, seamos felices cuando merecemos Hoy voy a pedirte que seas solo mía